Tico cambio de Melisa Paredes de vacacionar en Aroba y Disney al ser chofer de Antonia Aranda. El jueves 24 de marzo el programa Margarita de la Firme realizó una comparación sobre el estilo de vida que Melisa Paredes llevaba cuando era esposa de Rodrigo Gatocuba. Con el que lleva en la actualidad siendo novia del bailarín Antonia Aranda, el programa resaltó que ahora Melisa Paredes se dedica a ser chofer del bailarín quien tiene una lesión en la pierna o ir en la moto del popular gatito activador. Melisa Paredes ahora también se dedica a cocinar a su pareja y muestra un aspecto más descuidado, pero una de las grandes diferencias son los viajes y es que antes Melisa Paredes iba a vacacionar a las playas del Caribe con su esposo Rodrigo Gatocuba, mientras que en la actualidad acude a la piscina de la casa de la hermana de Antonia ubicada en Cañete, conductora vacacionando en yate en Ancón cuando todavía estaba casada. Destinos como Aruba y Punta Cana ya no están en el radar de Melisa Paredes, así como sus viajes anuales a los Estados Unidos cuando visitaba los parques de Disney con Rodrigo Gatocuba y su hija. El programa resaltó que en la actualidad Melisa Paredes y el activador casi siempre se muestran encerrados en casa o entrenando, mientras que antes Melisa pasaba su tiempo en Lee McVarina Club con amistades como Ana Ciucho, esposa de Edison Flores. Es suscribirte al canal W Espectaculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo.